Hola amigos Nicotecnia, nos vamos a dibujar ahora con la herramienta de cierre y relleno acá en Krita. La verdad que está buenísima, así que voy a crear un archivo nuevo. Está buenísimo, o sea, dejé utilizar un archivo, por ejemplo, fíjate, yo creo que A4, así, va a estar muy bien. Esta calidad es buena, esta es demasiado óptima, así que con esta estábamos perfecto. Y acá, bueno, da igual, yo lo voy a poner así como en vertical y vamos a darle a crear y a la carga, ahí está. Bueno, tengo un archivito por acá, una foto, que si querés te la puedo dejar para que me sigas a la par, de Iron Man. Así que la arrastro y la tiro acá en la pantalla y la inserto como una capa nueva. Si bien te enseñé cómo calcar y demás, para este caso está perfecto esta situación de Iron Man. Así que voy a agarrar mi herramienta de transformar, transformo con Shift, acordate que con eso lo haces siempre porcional. Y toco Enter para que de esa forma acepte los cambios. De última agarro la herramienta mover, reposiciono y listo. Siempre hay un problema con estas imágenes, por lo general, de internet. Y si en el caso de que escaneaste, te puede pasar también, fíjate muy bien. Está como pixelado acá, los bordes, es horrible. Esta suciedad termina sucediendo o pasando que cuando dibujas o tratas de pintar, te tome esa suciedad de pixel, como se puede ver ahí. Y por lo tanto tenemos que ajustar esta... Como esta no es suciedad, sino que son como valores blancos, negros, grises. Así que, mira, estoy acá parado en la capa de imagen de Iron Man y voy al menú de filtro. Voy a ajustar y voy a buscar acá donde dice niveles. Esto te lo enseñé en otro video, así que también lo vas a poder encontrar por ahí. Listo. De acá lo que voy a hacer es modificar estos niveladores. Fíjate, modifico los valores negros y blancos para apretar el contraste. Y de esa forma, como se ve ahí atrás en pantalla, se ve así. Elimino esos... Esa suciedad. Yo le digo suciedad, pero en realidad son como unos píxeles ahí indefinidos. Así que la idea sería que quede un buen grosor de dibujo para cuando pintemos. Nada, quede bien. Así que acá toca estar un ratito. Creo que ahí, ahí Zaf está bien. Bien, ojo con este check de vista previa, si no, no vas a estar viendo lo que estás haciendo. Ahí está antes. Acá está después. Esto me gusta, lo de aceptar. Y ya estaría. Bien. Lo importante de acá, fíjate, es que yo voy a dejar la capa de referencia arriba y voy a pintar en la capa que está por debajo. Tal vez me pregunte, ¿cómo haces eso si la imagen original es blanca y negro? O sea, el blanco estaría tapando. Además, bueno, lo que yo quiero que entiendas es que lo ideal en estos casos es siempre pintar en capas independientes por colores. Es decir, el rojo en este caso un color, amarillo en otro color, así, así, así. Más que nada para que después puedas usar la herramienta de heredar alfa, que también te la enseñé en otro video acá en el canal hace muy poquito, para pintar detalles, reflejos, oscuridad, etcétera, etcétera, en capas totalmente independientes. Así que por lo pronto, esta imagen de Iron Man lo voy a modificar acá, lo que es la opción de fusión, al modo, ¿dónde está? Multiplicar, acá está, multiplicar, o multiply, multiplicar. Y directamente la bloqueo con este ganchito para asegurarme de que no la voy a modificar y no me voy a equivocar. Y en esta capa entonces voy a trabajar. Ahora sí, voy a buscar mi herramienta que está por acá arriba, fíjate muy bien, que es la herramienta de cierre y relleno. Mi consejo no es que trabajes con una sola herramienta, sino que vayas combinando. Para este caso, solamente voy a usar esta herramienta porque es lo que vamos a ver en este video, ¿listo? Bueno, yo acá me traje una paleta de colores que te enseñé hace poquito también, cómo elegir o crear colores personalizados. Para este caso voy a usar una paleta, la verdad que bastante estándar, la que se llama Swatches en mi caso. Y lo que hago es, fíjate acá arriba, mis colores, dejarme ya posicionado dos colores, amarillo y rojo, ¿sí? Así que elegís un color, por ejemplo, voy a hacerlo de vuelta, toco un verde, por ejemplo. ¿Ves? Actualmente tengo un verde, acá me dice verde, es el color de frente o activo, y el color de fondo, o tal vez pasivo si se quiere, o de fondo, rojo. Entonces lo que hago es con estas flechitas lo doy vuelta, o si no con la tecla X rápidamente, cosa que te recomiendo un montón. Elegís otro color y ahora tenés que el color activo es azul. Esto te lo recomiendo para lo que vamos a hacer a continuación. Así que acá lo que te diría es que te ponga los colores amarillos o rojos, que en este caso es el de Iron Man. Te voy a dejar este dibujo en, ahí está, doy vuelta, en la descripción del video, así me podés seguir a la par. O bueno, sí, bueno, me seguís a la par, en realidad es. Si querés hacerlo con otra imagen, está perfecto. Listo, creo que está bastante bien, vamos a ver qué sucede. Listo, así lo voy a dejar. Con X entonces alterno los colores acá arriba, como bien se pueden ver. ¿Listo? Bueno, voy a, acá está, con la herramienta de relleno y demás. Tenés que tener siempre a mano y trabajar con esta ventana que es opciones de la herramienta. Esto es clave, yo siempre lo tengo activado porque depende de qué herramienta utilizo. Acá me permite cambiar las configuraciones. Por defecto voy a utilizar esta primera herramienta. Esto voy a ponerlo como está comúnmente, ahí está. Y vamos a hacer unas pequeñas configuraciones acá y entender de qué se trata todo esto. Si bien está bueno experimentar con estos principios o fundamentos que te digo, estamos más que bien. Fíjate. ¿Cuál es el modo de cierre? Herramienta de marco rectangular, bueno, herramienta de marco circular y otros más. Estas dos son bastante similares. ¿Qué significa? Que ahora yo tengo el color cual. A ver, vamos con el rojo. Ahí está el rojo. Yo tengo una imagen por acá de Ironman, de referencia. Así no la pifio tanto. La voy a repifiar igual, no importa. Y voy a hacer una selección. Fíjate, hasta aproximadamente, tal vez ahí, a ver qué pasa. Suelto. Bien, identifica las áreas cerradas y las pinta automáticamente. Estaría buenísimo que puedas combinar esta herramienta y la del bote de pintura que también te enseñé sin salirte de las líneas. Y va a quedarte todo espectacular. Voy a hacer otra nueva selección tratando de, ahí está, pintar esta área. Bien, y esto es lo que termina sucediendo con este tipo de herramienta. A una gran selección y agarra varias, varias opciones. Ah, pero no te mostré algo súper importante. Perdón, perdón, perdón. Vuelvo con Control Z y lo siguiente. Porque claro, yo tengo esto ya configurado. Fíjate bien por acá. Acá está. Yo le pido que rellene con qué? Con el color de frente. Si no, le pediría con el color de fondo. Entonces, ¿por qué te dije que te elijas dos colores? Porque con la X constantemente vamos a pintar con un color o con el otro. Yo prefiero tocar la X que venir acá y presentar la herramienta en este sentido. Eso por un lado. Por el otro voy a bajar más estas opciones. Bajo, bajo, bajo. Y esto es importantísimo. La referencia. Es decir, ¿dónde vas a estar pintando? Fíjate muy bien. Esto dice en la capa actual, en la capa activa. Es decir, que si yo hago clic acá e intento pintar, mi capa activa, ¿qué hay? Nada. Está totalmente vacía. Por lo tanto, si yo pinto, no encuentra nada. Eso es un problema. Entonces, lo que yo prefiero que, o como preferiría que dejes esta función, es en esta otra que está acá. Mirá. En que entienda que todas las capas que están en la composición las tome como si fuera una sola. Entonces, ahora, por más que yo esté en una capa vacía, como está puesta esta opción, que reconozca todas las capas como una sola, ahora sí, cuando tiene una selección, identifica las formas y las va rellenando en la capa esta que estoy haciendo el trabajo. Fíjate, si yo quito este ojo, ¿ves? Estoy logrando este resultado. Acá están estos pequeños detalles, esos bordes rojos. Malísimo que quede así. Pero bueno, gracias a que la imagen está acá por encima, puede llegar a taparse un poco. Después tenemos que arreglárnosla para tratar de eliminar esos bordes. O pintando con más detalle, cosa que no estoy haciendo yo ahora. Bien, voy a volver entonces. Y las segundas, a ver, voy a subir, subir, subir. Esto es exactamente igual, pero con forma circular. Entonces, alguna área que no quieras que sea cuadrada. Ahí está, ahí la tomó. Y algo que estaría bueno, bueno, ahora voy a esta otra que rellenar, es esto que está acá, ¿ves? Con curva de cierre, con curva de cierre. Esto sí está bueno porque es como una especie de lazo, ¿ves? Yo indico el área que quiero que tenga en cuenta. Está bueno que te pases un poco del área, ahí está, detecta la zona y ahí la rellena. Entonces, es mucho más específico, ahí está, me alejo un poquito. Tal vez si vas muy al ras, no te lo llegue a tomar. Entonces, es cuestión de experimentar un poco. Y con la X, como te dije, alterno el color y acá yo podría venir y ahora pintar esta área de acá. Detecta que hay una forma y esa la estaría rellenando. ¡Excelente! Bueno, ahora esto está bueno que rellenar todas las regiones, dice acá. Pero podríamos pedirle que rellene cosas en particular. Por ejemplo, regiones de un color específico, regiones transparentes. Podría pedirle, bueno, no sé, esto la verdad que toca experimentarlo, probarlo. Yo había probado uno que evitaba pintarme sobre los bordes negros. Estaba bueno, pero bueno, nada, es probar hasta que elija la que te sirve. Si me pongo a probar todo esto ahora, el video se hace larguísimo y para el concepto de la herramienta yo creo que ya lo vas captando. Bueno, estas últimas dos están buenísimas, tenedme paciencia. Y de paso te digo que te suscribas porque en mi canal tenés un montón de cosas, de herramientas, de información. Chicos, vamos, acá ustedes se convierten en los nicotecnianos cósmicos y galácticos. Y van a aprender estas herramientas para dibujar y mucho más. Porque se viene mucho más si es que lo quieren. Si no, hasta acá llegamos. Bueno, con esta herramienta es como una especie de lazo en la cual yo genero una especie así de selección. Y al soltar simplemente, ahí está, pinta. Podría pintar esto mismo de acá, listo. Y así seguiría, seguiría. Los ojos también, siempre acuérdate, tenés que salirte un poco más de la zona, no hacerlo tan al ras para que detecte. Y ahí va captando las formas. Eso sí, el dibujo tiene que estar con buen contraste. Así que hacerlo en pretratamiento antes de arrancar. Ahora, yo acá, bueno, me estoy mandando la macana de que debería trabajar en capas distintas para justamente lo que te decía antes. Pintar lo amarillo de un lado, lo rojo del otro. Y así, y así, y así. Bueno, sigo con esta otra. Esta me gustó mucho. La verdad que me gustó mucho este pincel. El método pincel. Que puedo modificar las propiedades de pincel. Acá arriba, tamaño u opacidad, lo que fuese. Voy a pintar o rellenar con al revés, color rojo. Y esto me encantó por lo siguiente, fíjate. Yo voy a seguir el mismo concepto que es como pintar, fíjate. Estoy como marcándole el área que tiene que pintar. Fíjate muy bien lo que acabo de pintar. Voy a estar pintando suelto. Y reconoce la forma y la pinta automáticamente. Entonces, la verdad que esta es una función. Me gustó muchísimo esta función. Y podés pintar súper, súper al detalle. Entonces, ahí está. Cambio de color con X. O tocando allá arriba. Estoy viendo, estoy chusmeando un dibujo que tengo ahí al ladito. Porque la verdad que me encanta Marvel, pero no me acuerdo los colores de Iron Man ahora. Así que bueno, acá pintaría bastante. A ver qué sale. Suelto. Bueno, no me reconoció parte de la máscara. Vamos a hacerlo más salvajemente. A ver, ahí está. Creo que con otra herramienta hubiera sido mejor. Pero estamos probando esta. Ahí está. Ahí pinté todo. Bien, ahí la detectó. Bueno, acá me tocaría ya después meterme en detalle. Por ejemplo, la zona de acá arriba, supuestamente. Todo esto es rojo. Ahí está. Esto es rojo. Ahí está. Uy, mirá. Me faltó esta zona de acá. Ahí está. Y no. Mirá, me queda. Claro, porque me falta la zona de acá abajo. Esto pasa porque hay zonas o que no estoy tomando o que están abiertas. Y no las reconoce como formas cerradas. Ahí está. Y podría probar esto. No sé si es amarillo esto. Pero creo que ahí queda. Ahí está. Bueno. Y bueno, los ojos son como un gris. Así que elegiría este color que está acá. Pintaría este ojo. Bien. Pintaría este ojo. Y ahí lo va simplificando. Entonces, esto yo diría. Más el balde de pintura. Es impresionante. Y si a esto le agregas, como te enseñé en otra oportunidad. Fíjate. Ahí está. Lo que es heredar alfa. Y empiezo a pintar. Digamos que esto. Más oscuro. Bajo la opacidad. Pincel más grande. Me falta. Acá. Pincel. Y va a ser cualquier cosa. Ahí está. Con esto. Pincel más grande. Bien. Y empezaría a pintar. Ahí está. Tengo que estos dos seleccionarlos. Y agruparlas rápidamente. Ahí está ahora sí. Bien. Acá. Claro. Este es el problema que pasa cuando trabajas en una misma capa. ¿Ves? Está todo acá adentro. Si estuviera lo amarillo no me pasaba lo anterior. Pero si vengo, por ejemplo, a lo rojo. Acá vengo a lo rojo. Ahí está. Bueno, ahí me estaría pasando. Pero vamos a agregarlo esto en un grupito. Agrupar rápidamente. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Para que te muestre bien lo que estoy haciendo. Acá estoy pintando los detalles. En teoría. Pero claro. Como está en una sola capa. Me podría llegar a pasar. Así que lo mejor es cada color por separado. Salvo que bueno. Te la juegues bastante. Como me la estoy jugando yo un poco ahora. Y trate de pintar así en este sentido. Si no. Lo otro que puedes hacer. Es utilizar. Es utilizar. Fíjate. Voy a terminar por ahí. Sería utilizar las herramientas de selección. Por ejemplo. Agarro esta herramienta. Selecciono. Claro. Acá está seleccionando todo. Yo lo que necesito es. Acá mira. Vamos a deseleccionar un segundo. Deseleccionar. Pincho esta área amarilla. Que está. Corresponde a esta capa. Vuelvo a la capa de arriba. Y ahora sí con mi pincel. Pintaría en esta área que ya está más protegida. Ahí está. Es una forma. No es como heredar alfa. Pero bueno. Es complementaria. Si no. Lo que podría hacer es. De vuelta con la varita mágica. Aprovechar mis. Acá está. Opciones de la herramienta. Y pedirle como. Lo que te mostraba anteriormente. De que tome acá. Todas las capas por igual. Pero acá me puedo llegar. A complicar. Porque también tomaría. La sombra que estoy pintando actualmente. En mi caso preferiría. Pintar en la capa actual. Así que. Me paro en la capa actual. Pincho digamos. A ver acá. La máscara. Pincho ahí. Reconoce lo amarillo. Aumentaría la selección. A ver. Otro amarillo. Esto amarillo. Esto amarillo. Este pedacito amarillo. Ya tengo el área segura. Vuelvo. A donde estoy haciendo. Los. Los ajustes correspondientes. Y con algún amarillo más oscuro. Ahí intentaría pintar como las áreas. Que tendría tal vez. Más claridad. O más oscuridad. Y lo que prefieras. Así es. Cuestión de combinar. Todas las herramientas. Ya sabes. En mi canal. Encontrás. Todo con respecto a esto. Lo recontra. Sabes. No hace falta que te diga nada. Y. A divertirse. Así que. Combinando. Estas herramientas. Heredar alfa. También. El bote de pintura. Bueno. Y la verdad que. Varias más. Por ahí no hace falta. Todas las herramientas. Que te enseño a utilizar. Para pintar. Con 2. 3. 4. 5. Estás más que bien. La clave está. En que bueno. Tengas un flujo de trabajo. Una misma técnica. Para pintar siempre. Y que cuando tengas que modificar. Algún color. Lo hagas. Por ahí. No de forma tan complicada. Sino en capas independientes. Porque por esto es un pequeño truco o tip. Que voy a darte ahora. Que sería por ejemplo. Ir al menú filtro. Ajustar. Podría darle a. Algunas de estas opciones. Por ejemplo. No se me ocurre. Acá. Ajuste. HSL. Y podría. Modificar. Los colores base. A otro tipo. De color. Y evitar volver a pintar. Nuevamente. Pero estas ya son unas cositas más extras. Que posiblemente veamos a futuro. Bueno. Espero que les haya servido. Les haya gustado. Espero que me dejen sus comentarios. Y espero que nos veamos. Nos vemos pronto. En otro video. Háganme saber que les interesa. Así dibujamos juntos. Cada vez más seguido. Un abrazo grande para todos. Chau.